Vino a Soraya y a Juanma, porque últimamente tienen la temperatura muy alta y les hace falta un baño de agua fría, que no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa. Y nomino a Delia, para que por una vez sienta como viven sus peces. Dale a like, dale a like, si te gusta dale a like, suscríbete al canal o comentalo en Skype, dale a like, dale a like, si te gusta dale a like, diversión con este trío de brillados que buscáis, dale a like, dale a like, si te gusta dale a like, destronaos a la aventura que en Youtube necesitáis, dale a like, dale a like. Si te gusta dale a like, se me falote doctor pachorra dale a like, dale a like.